Definitivamente se la está pasando mal. Quizás uno de ustedes sí pueda ver un punto, puntos a favor, puntos en contra. Bueno, Pablo menciona que al menos él sí está preocupado por Geraldine. Menciona que hay muchas cosas que se deben declarar dentro de la casa, principalmente el cuarto agua debe declarar algunas cuestiones. Menciona que Geraldine se la está pasando muy mal dentro de la casa. Menciona que tal vez unos puedan ver cosas buenas y cosas malas de ella. Menciona él que no es porque sea su amiga, pero él está apoyando a lo que es a Geraldine. Menciona que ha platicado en muchas ocasiones con Lupillo y que en muchas ocasiones también le ha dado la razón a Lupillo. Pero cuando se entera de las cosas, cuando escucha la otra versión de las demás personas, se da cuenta que realmente Lupillo en algunas ocasiones está mal. Bueno, lo que es este Pablo, bueno, está pidiendo prácticamente apoyar a lo que es a Geraldine porque no soporta lo que está viviendo Geraldine en estos momentos. Como saben, Geraldine tiene problemas con el cuarto agua. Agua, recuerden que nominó a lo que fue a Lupillo y desde ahí le tienen coraje. Aleska, en cada oportunidad que tiene, le tira tierra. Menciona que no debería de estar en la final y está pidiendo votos para sacar a Geraldine. En el caso de Lupillo, menciona que también sus fans de él saben que tienen que sacar a Geraldine. Bueno, en el caso de Pablo, menciona que está preocupado por Geraldine. Como ella sí está nominada, bueno, a él sí le gustaría que Geraldine regresara a la casa. Pero él está consciente de que el público es quien decide. Y bueno, al menos él está dando su opinión con respecto a lo que él ha estado escuchando. Menciona que sí ha estado poniendo mucha atención y se da cuenta que la que le está pasando actualmente mal es Geraldine. ¿Por qué? Porque bueno, ahora la ven como una traidora. Le miran feo, la critican, la están juzgando. Incluso ayer decía a Aleska que Geraldine le tiene envidia. Alana pues hasta cierto punto trató de defender a Geraldine con los ataques de Aleska. Pero aún así le sigue el juego a Aleska. En el caso de Pablo, bueno, pues menciona que tal vez sus niñas estén molestas porque dejó a Rome sacar a sus gallinas. Y realmente él está también feliz por haber ganado el tercer finalista y que él quiere llegar a más. Prácticamente él quiere llegar a ese tercer lugar de la casa de los famosos. Realmente vemos a un Pablo que tiene muchos sentimientos encontrados. Está feliz por haber ganado el tercer finalista. Está preocupado por su amiga y era el niño por todo lo que está viviendo. Y bueno, realmente está desconcertado por todo lo que está pasando con el pillo y el cuarto agua. También menciona que, bueno, siendo un poco de culpa haber permitido que Rome dejara a sus gallinas en el cuarto. Porque se ve que sus niñas van a estar muy molestas con él. En este caso Patricia Serrat y Cristina. Vamos a un Pablo completamente distinto a como llegó. Bueno, ya está en la recta final. Él está muy agradecido por haber ganado el tercer finalista y está pidiendo apoyo para ganar. Y bueno, también está pidiendo apoyo para Geraldine que se quede un poco más en la casa. Que ustedes saben quién quieren como finalistas. Y bueno, él está preparado para lo que vaya a suceder en estas semanas. Bueno, no olviden suscribirse a Gas Largo. Estaremos subiendo contenido de La Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos